Este baile no hay salida que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Eres un cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo conmigo 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 Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Y zumba conmigo 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 con movimiento Y zumba conmigo conmigo con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, zumba, zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo No hay salida, no hay salida, no hay salida Me gana y zumba conmigo, con movimiento No hay salida, no hay salida, no hay salida Me gana y zumba conmigo, con movimiento 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sampa los dos con los manos de arriba, da con el movimiento al cintura Lóctimas se vuelven al ritmo de la vida, zampa baila menina sin captura Cante solo ahora más arriba, bale son los movimientos en cadera Suba, suba, baila, 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 zamba, pa' que baile la garrota Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene el ojo En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida, te corre el viento Baila y suma conmelo, somos viviendo Para, 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 bere, bere, bere Para, 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 bere, bere, bere Para, 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 bere, bere, bere É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, bere, bere, bere É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, tenho certeza, vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, bere, bere, bere Barabara, barabara, bere, bere, bere Barabara, barabara, bere, bere, bere É Alex Ferrari fazendo baraberê Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai Barabara, barabara Barabara, barabara Assim ó Barabara, barabara Bere, bere, bere Barabara, barabara, bere, bere, bere Barabara, barabara Bere, bere, bere É Alex Ferrari fazendo baraberê Barabara Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Con movimiento Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Con movimiento Vamos al mundo con las manos arriba Dándole el movimiento a la cintura No se canse bailar el ritmo a la vida Zumba bailar el ritmo a la cintura Dándole el suelo es una más pesima Voy a saber el movimiento a la cadera Zumba bailar el ritmo a la cintura Zumba pa que pegue la carrera En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Tú más grâceo Zumba 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 No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La luz sigue tazonando y los cuerpos acudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, tumba, tumba, sube, tumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero a ti zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero a ti zumba conmigo, con movimiento 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, ma, let's go Somos lúperes con los manos arriba, dando el movimiento a cintura No venganse con el ritmo de la vida Somos en la vila, vengan sin Yeah. Donde yo lo hago más по isma, es una hormone movimientos a madera Sumba. Sube la Fallout Play. Zumba para que baile la carruna Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Y voy bajando, me estás sintiendo Y voy siguiendo, vamos viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento Es la forma en que baila y le pones sentimiento Es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Venga al baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Esta baile va a ir hasta correr el tiempo Baila y zumba conmigo con movimiento 1, 2, 1, 3, 1 Zumba, zumba, 1, 2, 1 3, 1, fuego, zumba Zumba, zumba, zumba No sé lo que están pasando pero esto se están prendiendo La música está sonando y los cuerpos están pudiendo No sé lo que están pasando pero esto se están prendiendo La temperatura sube, zumba, 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 zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo En este baile no hay salida que corre el tiempo Baila y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Baila y zumba conmigo con movimiento монch. Zumba conmigo 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 con cintura No te canse por el ritmo de la vida No te baila, me niega sin censura No te solo una más pesima Por eso por la movilidad en tu cadera Suba, suba y la de la vida Zamba, pa' que vayas en la carrera Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento Es la forma en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!